Principales arterias viales de Oaxaca como símbolos patrios Avenida Universidad registran una excesiva saturación de anuncios espectaculares, fenómeno que se debe a la temporada pre-electoral en el Estado y en casi todo el país. Eso siempre ha sucedido, ¿no? Es que el control lo debe tener la ciudadanía. Es algo que no se debe de permitir. Sí, de hecho está saturado, ¿no? Está saturado y es algo que también debe tener un límite. Tan solo en un recorrido de MVM Televisión por la Avenida Universidad pudimos constatar que un total de 10 anuncios entre espectaculares y lonas irrumpen con la panorámica cotidiana de la ciudad. Por otra parte, en la Avenida Símbolos Patrios, en un área de no más de 200 metros cuadrados, llegan a exhibirse hasta 4 megamantas de partidos y candidatos políticos. La Presidencia de la República, una diputación o una presidencia municipal forman parte de la oferta visual instalada en lo más alto de algunas construcciones sobre las vialidades. Un detalle de esta invasión visual, que no se puede pasar por alto, es el tiempo que los anuncios duran exhibidos antes y después de las elecciones, pues en algunos casos, pasados los comicios, las mantas siguen expuestas hasta por dos meses. Es una contaminación brutal. Es un gasto innecesario que el pueblo no debe solventar esas situaciones. Es un sentimiento de enojo, de frustración, porque es un engaño que le hacen al pueblo con tanta promesa que tantos años haber estado ahí y no han cumplido, y por qué ahora prometen tanto. En entrevista con proveedores de servicios de publicidad, tuvimos acceso a los distintos paquetes que ofrecen para quienes quieran promocionarse. Para exponerse de manera espectacular, se necesita lo siguiente. Para anunciarse un mes, se requieren 10 mil pesos. Para anunciarse mes y medio, se requieren 15 mil pesos. Mientras que para anunciarse dos meses, se requieren 18 mil pesos. A estas cantidades, hay que sumar gastos de impresión, instalación y mantenimiento de la lona, los cuales rondan los 4 mil 500 pesos. De esta forma, es como los candidatos políticos invierten el dinero de su campaña en la difusión de su imagen, algo con lo que la sociedad no está en total acuerdo, pues considera todo ese material terminará en la basura. ¿Para qué gastan en la publicidad? ¿Por qué no le invierten en otra cosa más productiva? Gracias. Con imágenes de Pablo Cruz, reportó para MVM Televisión, Eric Ríos.